¿Cómo te fue con Marcos? Como siempre. No me ha pagado lo que me debe y ya estoy haciéndole otro encargo. ¿Por qué permites que te mangonee así? No lo hace. Es solo que me meten compromisos de los que tengo que salir solo. No deberías dejar que te haga eso. Gracias por el consejo. No hay de qué. Dime, ¿qué quieres, Febe? ¿Conoces Causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando. Mi amiga Kina también. Es por unas fiebres. Dicen que es una maldición y que necesitan ayuda de los dioses. Ya sabes que yo no lo soy. Pero, Ícaro. Es un ave. Da igual, seguro que puedes ayudar. De acuerdo. Lo investigaré. Es un ave. Es un ave. Es un ave. Es un ave. ¡Suscríbete! No tienes muy buena cara. Creo que he hecho enfadar a los dioses. Es posible. Dicen que pueden ser vengativos. Yo adoraba a Hermes en la cueva de Drogarati. Ahí hay muchos dioses, ¿sabes? ¿En la cueva? Si les llevas una ofrenda, te conceden deseos. Así que todo el mundo les hace tributos y les pide algo a cambio. Aunque a mí no me ha concedido ningún deseo, me estoy quedando sin dinero ni ofrendas. Soy pobre, ya ves. Algo he hecho mal. Ya conoces a Hermes. Puede ser ladino. ¡Oh! Pero hay muchos dioses en esas cuevas. Todos piden cosas diferentes. Ve a oírlos tú mismo. Si lo haces, te daré mi última ofrenda. Necesito saber si son reales o no. Vale, no te preocupes. Iré a ver. Oh, gracias. Recuerda, ten cuidado por donde pisas, mis dios. Puede que estés oyendo terreno sagrado. Eso ya lo veremos. ¿Qué pasa? 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 Estarán vigilando. Debo tener cuidado. ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Allá vamos! Debo tener mucho cuidado en esta zona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!